El 14º Duarlón Marbella tendrá lugar este domingo día 13 en San Pedro Alcántara y batirá el récord de participación de la prueba con 800 inscripciones. El teniente de Alcar de Sanpedreño Javier García ha presentado el evento junto al concejal de actividades deportivas Javier Mérida y el secretario y representante del CRU Triarlón Tony Mendaña. Buenos días a todos los medios de comunicación, agradecerles su presencia a esta rueda de prensa en la cual me acompaña mi compañero Javier Mérida como concejal de deporte en San Pedro Alcántara y a un buen amigo Tony Mendaña que él dice que ocupa el cargo de secretario del Club de Triarlón de Marbella pero tengo que decir que no solo para mí como el presidente es como el alma, sin él no tendría mucho sentido porque es el que impulsa realmente la magnífica labor deportiva y de fomento al deporte que desarrollan a través del Club Triarlón, que se les ve todo el día entrenando en lugares públicos, en paseo marítimo, en playa y realmente yo desde aquí quiero agradecerle públicamente y valorar el magnífico trabajo que realiza el club y él especialmente. Y dicho esto, bueno, pues estamos de enhorabuena, pues hemos iniciado el año 2022 pues con la celebración de la vigésimo cuarta edición del Duvaldón que vamos a celebrar de nuevo en San Pedro de Alcántara, para ser un lugar que yo creo que toda la zona sur de San Pedro, amplias avenidas, un paseo marítimo y que realmente creemos que durante este domingo, día 13, se va a desarrollar esta prueba que en principio el año pasado, 2021, solo se pudo contar como consecuencia del COVID y los protocolos que había muchos más exigentes, con 200 participantes y bueno, pues me ha comunicado que este año se eleva la participación y yo creo que es una gran noticia a 800 participantes. Creo que es muy importante porque hay que pensar que estos participantes que vienen de todo Andalucía, ¿no? Vienen de todo Andalucía, no solo vienen ellos, vienen acompañados de sus familiares, de entrenadores y lógicamente eso genera también una sinergia, un valor añadido a nivel también comercial. Comercial, bares, restaurantes, chiringuitos y eso es importante porque hay que pensar que nosotros tenemos que fomentar el deporte pero a su vez también que genere actividad económica y este domingo, día 13, se genera esta actividad económica y decir, por otra parte, que lógicamente genera también ciertos inconvenientes a los vecinos de la zona y yo de aquí quiero pedir disculpas pero que lógicamente nosotros tenemos que hacer este tipo de actividades porque para nosotros es muy importante el fomento del deporte que va siempre ligado a una vida saludable y en el siglo XXI no se puede entender de otra manera que realmente las administraciones públicas tienen que estar fomentando el deporte. Y ya sin más, pues cedo la palabra a Tony Mendaña que explique el desarrollo de la competición. Bueno, buenas tardes a todos, ya es mediodía, sí. Agradecerle desde el Club Triatlón Marbella las palabras de Javi por el apoyo y por la colaboración que tienen siempre con nosotros y por supuesto mi agradecimiento personal. Bien, como bien decía Javier, este año hemos conseguido llegar al récord de participación en la prueba, siendo una prueba del circuito andaluz. Hemos puesto, tenemos 400 participantes en la prueba de mayores, como nosotros decimos y otros 400 en la prueba de menores, con la salvedad de que hemos tenido que cerrar las inscripciones pues prácticamente tres semanas antes porque ya estaban cubiertas las plazas que podíamos ofertar y la verdad es que muy, muy, muy contentos con la participación. Como bien decía, este domingo vamos a estar pues prácticamente toda la mañana desde las 9 de la mañana que se dará la salida a la primera carrera que serán todas las deportistas femeninas, tanto federadas como no federadas que participarán en el dualón de distancia sprint que serán 5 kilómetros de carrera por las avenidas de esta zona del sur de San Pedro y por el paseo marítimo, un circuito de 2 kilómetros y medio al que tendrán que dar dos vueltas luego tomarán la bicicleta para completar 20 kilómetros a un circuito de 5 kilómetros en el que tendrán que dar cuatro vueltas y terminarán de nuevo con una carrera de 2.500 metros del mismo circuito que tuvieron que dar la primera vez, darán una sola vuelta. A las 11 de la mañana se dará la salida para todos los participantes masculinos tanto federados como no federados y a partir de que obviamente tendrán que hacer el mismo circuito que las chicas y a partir de la 1 daremos comienzo a las categorías menores, como nosotros decimos que son a partir de los 18 años hacia abajo, juveniles, cadetes, infantiles, alevines, benjamines y prebenjamines que irán tomando la salida pues de forma, una vez que termine una carrera se va dando la salida de la siguiente, adaptando cada circuito a las distancias que tienen que cumplir en cada una de las categorías. Así que bueno, nos queda una mañana bastante entretenida el domingo por aquí y como decía Javier, no son solo los 800 participantes sino que ahí vienen de toda Andalucía es la primera prueba del circuito andaluz que se realiza en una situación de relativa normalidad por decirlo de alguna forma. El año pasado fuimos la primera prueba que se hizo post pandemia la primera prueba andaluza que se hizo con un éxito espectacular pese a las dificultades y las restricciones que tuvimos que asumir para la realización de la prueba y este año pues súper contentos con la participación de estos 800 participantes pero como bien decía Javier, el domingo podemos tener por aquí más de 2.500 personas que se quedan a dormir en la ciudad, se quedan a comer en la ciudad y que disfrutan de este entorno que tenemos. La verdad es que muy muy contentos con el circuito que tenemos que ya lo tenemos muy trabajado después de 24 años haciendo la prueba no todas aquí pero muchas de ellas aquí lo tenemos muy trabajado con policía con servicios operativos tanto de Marbella como de San Pedro y la verdad es que muy contentos por la colaboración que tienen que nos hacen que todo sea mucho más fácil organizarlo ya con la suficiente complejidad que tiene realizar este tipo de pruebas. Buenas tardes a todos y bueno yo sobre todo quiero agradecer al Club Trialón Marbella pues la labor que hace increíble con el desarrollo de su actividad la vista está a 24 ediciones del Duarlón más cuántas llevamos del Trialón? Pues prácticamente las mismas. Otras 23, 24 del Trialón la verdad que es una garantía de éxito confiar en el Club Trialón Marbella para la organización de estos eventos y estamos encantados, estamos encantados y seguiremos haciéndolo aunque bueno como bien sabemos siempre hay muchas dificultades y este año no ha sido un año sin dificultades pero bueno al final sale adelante y estamos encantados de albergar a tantísimos participantes batir el récord de la prueba y bueno aquí nos esperamos a todos con los brazos abiertos. Bueno para cada, si se nos ha olvidado decir que hay camisetas para todos los participantes agua a la llegada y un avituallamiento a la llegada y decir dónde empieza, tanto la salida como la meta hemos aprovechado este año que se vuelve a reactivar la actividad del Club de Padel y que va a colaborar con nosotros ofreciéndonos un poco de infraestructura y entonces tanto la salida como la meta estará justo en la entrada del Club de Padel y nos facilita muchísimo todo el hecho de poder utilizar el Club porque muy pocas pruebas de las que se realizan en el circuito que se realizan en un entorno urbano pueden contar con vestuarios, servicios, cafeterías y unas instalaciones que bueno eran una locura y las están poniendo a un nivel que la verdad es que... Más locura todavía Más locura todavía Entrega de premios Entrega de premios, perdón la tenemos prevista a la una y media la entrega de premios de todas las categorías de mayores tanto masculinas como femeninas y a partir de las tres y media haremos la entrega de trofeos de las categorías menores que tanto una como la otra tenemos prevista hacerla dentro de las instalaciones del Club de Padel ¡Gracias! ¡Gracias!